Mi libro favorito es el diario de Grefg, porque tiene ilustraciones, es divertido y no te cansas a leerlo por la forma de hablar, porque no te aburres a leer tantas páginas que hablen sobre el mismo tema. El diario de Grefg cuenta cuando el protagonista, Grefg, empieza la secundaria y todas las historias que le van pasando, de forma cómica y sencilla. Como podéis ver, el libro está ilustrado, pero también escrito, en forma de diario. Os recomiendo este libro porque es divertido y no te aburres a leerlo.